¡Suscríbete al canal! En este sentido, Ricardo Domínguez, el actual presidente, y Omar Leone, quien es tesorero y ha trabajado durante muchos años en esto que es la planta potabilizadora de agua puntualmente, esto nos decían. Vico, buenos días. Bueno, un momento sumamente importante para Moldesco, para la comunidad en realidad, ¿no? Desde ya, buenos días. Desde ya, un día espectacular, lo mejor que nos podía haber pasado a la gente de Moldes, en especial a nuestro gobierno municipal y al Consejo de la Cooperativa, haber llegado a esto, después de casi un año de gestión de parte nuestra, junto con el gobierno municipal, haber logrado esto, creo que es lo máximo que nos pudo haber pasado, lo mejor que nos pudo haber pasado durante el año. Qué interesantes son estos resultados de trabajo conjunto, ¿no? Sí, seguramente, porque solo es muy difícil lograr objetivos tan importantes como estos, porque son gestiones que llevan mucho tiempo, visitar distintos ministerios, mucha gente que trabaja en esto, pero creo que fue un trabajo que realmente vale la pena. Bueno, ya todo listo para comenzar a trabajar. Sí, sí, así es. Manos a la obra. Así es, manos a la obra, manos a la obra. Así que, bueno, muy, muy contentos, felices, porque realmente nos sacamos un compromiso muy grande que teníamos con la sociedad. Y, bueno, ¿qué otra cosa te puedo decir? Como gente de Moldes, darle solución a un tema tan importante como lo es el agua. Muchas gracias. No, gracias, agua. Ya lo vamos con Ricardo Domínguez, presidente de Moldes. Vamos a charlar, en este caso seguramente, con Omar Leone. Omar, buenos días. Bueno, después de mucho tiempo se ha dado un paso importante. Sí, gracias a Dios. Era algo que venimos trabajando principalmente con Gustavo desde hace mucho, porque veíamos que la planta se nos había quedado chica y, bueno, había que hacerle una reforma, porque tengamos en cuenta que de esta manera, como está planteada, o como está planteada lo que teníamos en funcionamiento, fue la primera. Entonces, un montón de inconvenientes se fueron descubriendo en el funcionamiento y a través del tiempo. Así que habíamos llegado ya a la conclusión de que esto tenía que modificarse o darle una vuelta de rosca. Y cuando empezamos a ver los números, para hacerlo desde la cooperativa con la municipalidad era imposible. Así que de ahí empezamos a trabajar con Gustavo para encontrar el apoyo que ya teníamos, porque el ingeniero Alberto Greciano se portó muy bien desde el principio con nosotros cuando empezamos con todo esto. conoce el problema desde su inicio y desde la raíz y, bueno, a través de él empezamos a gestionar y principalmente, bueno, el esfuerzo que le puso Gustavo, ¿no? Y hoy se dan los frutos y yo personalmente te digo, creí que iba a demorar mucho más tiempo. Hablan de ocho meses, que si es un año, es ya un muy buen logro. En este caso es una obra que va a permitir muchísimo, ¿no? La Intendenta, algunos aspectos resaltados. Sí, sí, va a mejorar muchísimo el, digamos, y todo el proceso en general de la potabilización del agua, lo va a mejorar porque, como te decía, nosotros hemos encontrado inconvenientes y, bueno, es ese flow que aparece en distintos lugares y la solución definitiva de eso va a ser también cuando tengamos toda la red nueva, que será otro pechazo en otro momento, porque también son números, son números que superan ampliamente la capacidad que tenemos como comunidad, ¿no? Ya sea cooperativa, municipalidad, bueno, definitivamente somos todos los mismos. No obstante, ¿se va avanzando en algunos loteos nuevos, en sectores por ahí donde interviene Moldejo? En cuanto a la obra de... Sí, sí, todo lo que es, digamos, sí, loteos nuevos o lugares donde se hizo el anillo mayor de distribución, la salida desde el tanque hasta ese anillo. Y, bueno, y después todas las partes que se amplía la red, eso ya está todo... Por eso yo estimo que en un 30 o un 35% de la red ya está hecha nueva. Lo que pasa es que en estos momentos esa parte nueva está funcionando junto con la vieja porque no se puede cortar el agua en algún lugar. Entonces se tiene que hacer todo combinado y, bueno, eso también nos mejoró mucho la llegada del agua del barrio El Verde, el barrio Las Quintas, que por el tema de la... de la forma de que está hecha la red, y es tan antigua, porque imagínate, tiene 50 años la red, lo que era Moldejo hace 50 años, lo que ahora... Entonces siempre se fue yapando un cañito, agregando, 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 y bueno, teníamos problemas de presión. Así que con el anillo y con una reforma que se hizo, este... logramos solución a todo eso. Pero la solución definitiva, para evitar también la acumulación de flow y todas esas cosas, va a ser como usted, la totalidad de la red hecha. Bien Omar, muchas gracias. No, gracias a vos César, y bueno, ya hemos hablado tantas veces de esto que... Pero bueno, hoy es con gran satisfacción también. Muchas gracias. Chao, gracias a vos. Ya lo vamos con Omar Leone. Bueno, esto eran las expresiones, particularmente de las autoridades de Moldescop, como el presidente Ricardo Domínguez y su tesorero Omar Leone. Seriedad y Compromiso, Calidad y Calidez, RCN ochenta y ocho, Radio Ciudad, Información.